Bienvenidos a otro video del inversionista inteligente. Mi nombre es Hernán Patiño y en el video de hoy hablaré acerca de 7 formas de generar ingresos pasivos con criptomonedas. Comencemos. ¿Qué es la criptomonedas? ¿Qué pasa si solo deseas obtener ingresos pasivos sin todos los dolores de cabeza típicos que conlleva mantenerse en la cima del mercado las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Afortunadamente, ahora hay docenas de formas de hacer precisamente esto, aprovechando tus criptomonedas para generar retornos en segundo plano. Echemos un vistazo a 7 formas en las que puedes poner en funcionamiento tus criptomonedas, ayudándote a generar un ingreso pasivo potencialmente atractivo con poca o ninguna entrada o gestión requerida. El primero, automatiza tus ahorros. Al igual que las monedas regulares, puedes generar interés mientras se mantienen en una cuenta de ahorros. Las criptomonedas también se pueden depositar en varias plataformas para obtener un rendimiento. Algunas de estas cuentas de ahorros en criptomonedas centralizadas, como la ofrece Nexo, Blocky y Crypto.com, usan sus fondos para proporcionar préstamos con exceso de garantía a prestatarios institucionales. Del mismo modo, muchos intercambios incluidos, como Binance y Hubie, permiten a los usuarios obtener un rendimiento de sus depósitos en criptomonedas. Otras son plataformas de ahorros descentralizadas, como Orion Money y Anchor, que le permiten ganar interés en sus depósitos de monedas estables. Además de GR Finance y Aurofarm, se mueven automáticamente sus fondos entre una gama de productos DeFi para maximizar el rendimiento que ganas. Podría decirse que estas son las formas más simples y directas de obtener un rendimiento pasivo de sus depósitos en criptomonedas, ya que requieren poco o ningún conocimiento profundo para comenzar. ¿Cuánto puedes ganar? Dependiendo del activo que apuestes y la plataforma que elijas, generalmente es posible ganar entre 5 y el 20% de las criptomonedas que has apostado. ¿Qué debes de tener en cuenta? Tenga cuidado con las plataformas que ofrecen rendimiento sospechosamente altos, ya que podrían resultar ser esquemas ponzo. La segunda, conviértete en un proveedor de liquidez. Los intercambios descentralizados revolucionaron la forma en la que los comerciantes acceden y aprovechan las oportunidades en el mercado al proporcionar una fuente de liquidez sin permiso para una amplia variedad de criptomonedas. Pero un tipo específico de DEX, conocido como creador de mercado automatizado, también desbloquea una forma completamente nueva para que los poseedores de criptomonedas generen un rendimiento sobre sus activos, convirtiéndose en proveedores de liquidez. Estas plataformas ofrecen grupos de liquidez descentralizados que permiten a los usuarios comerciar y al mismo tiempo facilitan el descubrimiento eficiente de precios simplemente usando la ponderación de los dos o más activos mantenidos en un grupo para determinar cada uno de sus valores. De modo que un grupo que tenga 100 Ethereum y 40.000 USDC sería precio de cada Ethereum en 4.000 y cada USDC en 0.00025 Ethereum. La liquidez generalmente la aporta a la comunidad, que siempre mantiene su participación proporcional en el grupo independientemente de la cantidad de liquidez agregada. Esta liquidez se utiliza luego para servir a los apostadores que ejecutan swap utilizando este grupo. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando un operador obtiene liquidez del grupo, paga una tarifa de negociación, generalmente alrededor del 0.2 o el 0.3% del tamaño de la operación. Esto se divide entre todos los proveedores de liquidez, incluido usted. Ahora existe una gran cantidad de AMM y la mayoría de las principales plataformas de contratos inteligentes actualmente incluyen Uniswap para Ethereum, PancakeSwap para Binance Smart Chain, Pangolin para Avalanche, WagyuSwap para Belas y SushiSwap para Multicadena. ¿Cuánto puedes ganar? La cantidad que ganará puede variar considerablemente entre grupos y plataformas. Generalmente, cuanto mayor sea su fracción de la liquidez total y cuanto más volumen de operaciones vean sus grupos, más ganará. Los rendimientos pueden variar desde casi nada hasta potencialmente más de 100% de API. ¿Qué debes de tener en cuenta? Si estás proporcionando liquidez para activos volátiles, entonces será absolutamente necesario que comprenda las pérdidas no permanentes. El tercero, participe en una granja de rendimiento. Si ya estás proporcionando liquidez, las granjas de rendimiento brindan una forma de obtener un rendimiento adicional de tus activos, como sugiere su nombre. Las granjas de rendimiento son plataformas que le permiten cultivar los rendimientos de una o más formas. Por lo general, deberá apostar sus tokens de proveedor liquidez preexistentes en una granja específica para ganar una fracción de su grupo de recompensa. Al apostar tus tokens al grupo de rendimiento, recibirás una fracción proporcional de las recompensas que paga cada día, semana, mes, etc. Depende de dónde metas tus criptomonedas. De modo que si contribuye con el 1% del grupo, generalmente recibirás el 1% de recompensa que ofrece. Muchas AMM, incluidas PancakeSwap, Fairy Joe y SushiSwap, tienen granjas de rendimiento integradas, mientras que algunas son productos independientes como Venus. Esas granjas de rendimiento generalmente le permiten obtener sus rendimientos en una criptomoneda recién lanzada o en el token de gobernanza. Utilidad nativa de la granja de rendimiento. Por ejemplo, puede cultivar Cake en PancakeSwap o Wack en WayuSwap. La mayoría de esas plataformas muestran un API esperando según el valor actual del token de recompensa y el tamaño de su participación. Pero esto puede fluctuar con el tiempo. ¿Cuánto puedes ganar? Las granjas de rendimiento generalmente pagan en criptomonedas volátiles. Si esta criptomoneda colapsa en valor, entonces el API promedio puede ser relativamente bajo. Mientras que si se aprecia en valor, entonces puede ser relativamente alto. En general, puedes esperar alrededor del 5 al 20% de API si liquidas tus rendimientos con frecuencia. ¿Qué debes de tener en cuenta? Muchas granjas de rendimiento ofrecen inicialmente rendimientos increíblemente altos. Pero esto cae rápidamente cuando aumenta el valor total apostado. Y si el valor de la ficha de recompensa cae. Asegúrese de verificar sus rendimientos estimados con regularidad para estar al tanto de esto. La cuarta. Apueste sus criptomonedas. Proof of Stake no solo introdujo una forma más eficiente de mantener el consenso en un sistema descentralizado. Sino que también trae consigo una nueva forma para que los poseedores de criptomonedas obtengan un rendimiento a través de las apuestas. Dependiendo de la criptomoneda y si utilizas POS simple, prueba de participación nominada o prueba de participación delegada o alguna otra variante, la participación podría requerir la configuración de un nodo validador y el bloqueo de un número mínimo de monedas para participar en asegurar o alimentar la red. O también delegar sus monedas a un nominador o validador seleccionado. En cualquier caso, los apostadores obtienen un rendimiento que generalmente se deriva de la inflación de la criptomoneda apostada o las tarifas de transacción generada por la red. Una gran cantidad de criptomonedas ahora ofrecen recompensas de apuestas, incluidas las de Ethereum a través de Beacon Chain, Solana, Cardano, Avalanche, Terra y Polkadot. Algunas de estas imponen una participación mínima fija y un periodo de bloque, lo que puede representar una barrera para algunos usuarios. No obstante, una vez apostados, los rendimientos generados son generalmente completamente pasivos, lo que requiere poca o ninguna supervisión o intervención. No obstante, es posible que desee liquidar su rendimiento con regularidad para amortiguar la volatilidad de los precios o mantener sus monedas a largo plazo si crees que se apreciarán en el valor. ¿Cuánto puedes ganar? El rendimiento que obtendrás generalmente depende de algunas cosas, incluida la proporción de la oferta que está apostada y las comisiones que puedas perder para el DPOS o el NPOS. En general, puedes esperar alrededor del 5 al 15% AP, ¿qué debes de tener en cuenta? Los rendimientos de la apuesta se pagan en la misma moneda que apuestas, por ejemplo, el DOT apostado rinde más DOT. Si el valor de la moneda que apuestas cae, existe la posibilidad de que termine siendo netamente negativo en términos fiduciarios si las recompensas de la apuesta no cubren la pérdida. Quinto, únete a un gremio. Si se ha sumado el entusiasmo reciente en torno a los juegos de jugar para ganar, es posible que haya descubierto que jugar a estos juegos y hacer uso de sus activos y NFT en el juego puede ser un proceso que requiere mucho tiempo. Pero gracias al advenimiento de los gremios, este no tiene por qué ser necesariamente el caso. Estas son las plataformas que permiten a los inversores y jugadores que juegan para ganar, trabajar juntos para su beneficio mutuo. Generalmente, los inversores proporcionan los fondos y activos, mientras que los jugadores aprovechan estos activos de forma segura para generar un rendimiento. Este rendimiento luego se divide entre los inversores y jugadores, y a menudo entre otros intermediarios, como los gerentes que crean documentación y materiales de formación para los jugadores, generalmente conocidos como académicos. Algunas de estas plataformas permiten a los titulares NFT agrupar sus activos como parte del gremio, mientras que otras permiten préstamos NFT directos de igual a igual entre titulares de NFT y prestatarios a cambio de una tarifa acordada. Ahora, hay una amplia variedad de gremios en funcionamiento, incluidos Good Games Guild y Merit Circle. Cada uno de estos difiere en la forma en que funciona y la cantidad de entrada manual requerida, pero a menudo hace que obtener un rendimiento sea mucho más eficiente que jugar manualmente los juegos compatibles. ¿Cómo puedes ganar? La cantidad que puedes ganar varía según su gremio. Los juegos específicos de juegos para ganar, que admite y las habilidades de los jugadores. Sin embargo, puedes esperar ganar alrededor del 20 al 40% de lo que podrías ganar jugando el juego usted mismo, aunque sin hacerlo realmente. ¿Qué debes de tener en cuenta? No todos los gremios de juegos de blockchain son iguales. Segúrate de hacer tu debida diligencia antes de entregar tus fondos o activos a cualquier gremio. La sexta, únete a un fondo criptográfico. Como probablemente ya haya notado, la mayoría de los flujos de ingresos pasivos requerirán algo de trabajo inicial y mantenimiento periódico, ya sea depositando sus activos en un grupo de liquidez, operando un nodo de validación o participando en un gremio. Los fondos criptográficos son una excepción ya que son verdaderamente pasivos, al igual que los fondos de cobertura tradicionales se pueden usar para poner a trabajar tu capital fiduciario. Los fondos criptográficos te permiten generar ingresos utilizando tus activos digitales y a menudo también la moneda fiduciaria. Estos pueden ser fondos relativamente simples, como los productos de inversión de un solo activo de Grayscale, como su fideicomiso de Bitcoin o el fideicomiso de Decentraland. Estos permiten a los inversores fiduciarios obtener exposición a la acción del precio de una sola criptomoneda. Otros fondos, como Pantera Capital, ofrecen productos de inversión más complejos, como Pantera Blockchain Fund, que brinda exposición a una amplia gama de criptomercados, incluidos capital de riesgo, tokens líquidos y muchos más. Dicho esto, estos fondos generalmente tienen alguna barrera de entrada que pueden incluir una gran cantidad mínima de inversión, por ejemplo, 100.000 dólares a un millón, y estado acreditado. Asimismo, pueden variar considerablemente en las tarifas que cobran, desde muy razonables hasta casi ridículas. ¿Cuánto puedes ganar? Cada fondo criptográfico generalmente proporciona una descripción detallada de su rendimiento pasado, y citará métricas específicas como su tasa interna de rendimiento, que se puede utilizar para estimar sus rendimientos. ¿Qué debes tener en cuenta? No todos los fondos funcionan bien, y otros tienen términos y condiciones inusuales. Recomendamos examinar toda la documentación antes de entregar tu dinero, prestando especial atención al periodo de preaviso para los reembolsos, que en algunos casos puede ser muy largo. Por último, pero no menos importante, están los tokens que generan dividendos o rendimiento, como sugiere su nombre. Estos son tokens que dan derecho a los tenedores a una parte de las ganancias generadas por el emisor subyacente, de manera similar a la forma en la que las acciones a menudo dan derecho a los tenedores a recibir dividendos. Ahora, existe una amplia variedad de tokens que generan dividendos, y cada una opera de una manera ligeramente diferente. Algunos de estos tokens que generan dividendos más populares incluyen Kucoin Shares y Accendex, los cuales pagan una fracción de sus ingresos por tarifas comerciales a los tenedores de token, así como Nexo, que le da derecho al tenedor a una fracción de sus beneficios. En algunos casos, simplemente tener estos tokens es suficiente para calificar para dividendos, que luego se distribuyen periódicamente a la billetera de cada titular como un lanzamiento aéreo. Mientras que en otros casos, es posible que deba registrarse en una plataforma emisora y completar la verificación KIC para reclamar tus rendimientos. Los rendimientos que brindan estos tokens están estrechamente relacionados con el rendimiento de las plataformas subyacentes, lo que significa que sus rendimientos pueden variar con el tiempo. ¿Cuánto puedes ganar? Los rendimientos pueden diferir considerablemente entre los tokens que generan rendimientos, pero en general puedes esperar alrededor del 5 al 10% de API de algunas de las opciones más populares. ¿Qué debes tener en cuenta? La cantidad que gana puede aumentar o disminuir en función de las ganancias del emisor de token. Asimismo, los tokens que generan dividendos suelen ser volátiles. Recomendamos realizar un seguimiento de su precio de entrada y los pagos de dividendos para controlar su API generalmente. Aunque hay muchas formas para generar ingresos pasivos, aquí te dejo 7 formas en las cuales son seguras que vas a empezar a generar tus ingresos. Esta información la encontrarás completa en CoinMarketCap. Te dejaré el link en la parte de abajo por si quieres saber más información acerca de esto, vayas y aprendas más de esto. Si te guste este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un video o saquemos un video nuevo, estés informado de esto. Recuerda que en el inversionista inteligente solo damos información para que la tengas en cuenta. No recomendamos ni decimos que hagas una compra o realices una actividad. Mi nombre es Hernán Patiño y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!